Necesito un trago fuerte Para poderles cantar Hace falta un camarada Que siempre ha que recordar Como el tránsito y sereno Mi compá, el gallo y el mar Mayo lo miro a hacer Dame el ruido para ti No alcancé a felicitarte Te miraré desde aquí Padrecita de mi vida Quiero verte sonreír El día que me recuerden Hagan fiesta, no me llores Trenes, descargate Diga de frente plebones Con que el norte no se iban Tan discorridos y canciones Diga de frente plebones Ya fue un ejército para mí No pude seguir tus pasos No me dejaron seguir De Diego y de mi niño No me pude despedir A mi padre y mis hermanos Les estaba dando la pena Solo soy yo de mi amor Sigue fuerte en la cadena Orgulloso siempre estuve Dentro del subsanque En mil venas El día que me recuerden Hagan fiesta, no me llores Trenes, descargate Diga de frente plebones Con que el norte no se iban Tan discorridos y canciones Diga de frente plebones Con que el norte no se iban Tan discorridos y canciones Les cantar Hace falta a un camarada Que siempre ha querido regalar No vendrán Que yo hice No mi compás En gallo y mar Mayor no miro nacer También lo miro Necesito un trago fuerte Para poder partir No alcance a felicitarte Te miraré desde aquí Padrecita de mi vida Quiero verte sonreír El día que me recuerden El día que me recuerden Hagan fiesta, no me llores Trenes, descargate Digo grande si me escuchas Fue un ejército para mí No pude seguir tus pasos No me dejaron seguir El día queificé De ti No me dejaron ir No me dejaron aquí No me dejaron ir No me dejaron ir Yo seguir hacer